Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la atrofia papilar del nervio óptico, que es la degeneración del nervio óptico, que está en mi libro Homeopatía, Materia América, siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquilpal.com Y los esperamos en Cali o Guayaquil para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas y las mal llamadas incurables. En Cali estamos en la carrera 12-901 en el barrio San Bosco y los teléfonos 89-60-663 y el mismo con el 5. El celular 315-55-95-632 y el teléfono de Guayaquil el 288-2130. Invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Kirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la atrofia papilar del nervio óptico, repito, es la degeneración del nervio óptico. Esta enfermedad es la degeneración del nervio óptico ya que el cerebro no recibe la información completa quedando nublada la vista. Esta atrofia hace que no podamos enviar imágenes de nuestro ojo al cerebro. Puede presentarse de forma parcial o cuando millones de axones o neuronas se dañan. El daño que ocasiona la atrofia del nervio óptico es irreversible. Así que debemos de tratarnos, digamos, con lo contrario iremos perdiendo la vista lentamente. Hay unos signos y síntomas que debemos de tener en cuenta, que puede haber inflamación, deficiencia en la vista para diferenciar colores, una deficiencia siempre se ve. Pérdida de la visión, ceguera. Se puede presentar una vista nublada, nervio óptico blanquecino, elisáceo. Movimientos involuntarios del ojo y enrojecimiento en la vista. Para los queridos colegas que me están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados en la atrofia papilar del nervio óptico son cerebro en organoterapia, fórmica rufa, califosfóricum, nervio sensitivo óptico, nosvómica, ojo total, sistema nervioso central y síntum metálico. Y hay unas fórmulas complementarias que podrían necesitar alguno de esos pacientes. Estos remedios los puede adquirir la farmacia homeopática Quirpal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula atrofia del nervio óptico, otra fórmula que es la fórmula glaucoma, otra fórmula neuritis óptica, otra fórmula muy importante, hipertensión intracranial, otra fórmula que es la pérdida de la visión y la fórmula los 21 antimiasmáticos que tratan todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando desde la infancia. Y el esteme es liberador de células madre adultas que regeneran las células donde no existen, donde no se han dañado, donde se han destruido en cualquier parte de su cuerpo. Si las desea, por favor, comuníquese con nosotros. Y hay unas causas de la atrofia papilar del nervio óptico que podría ser por glaucoma, por neuritis, por neuropatía de alcohol excesivo, edema de capilar crónico, puede haber tumor cerebral, accidente cerebrovascular, puede haber una esclerosis múltiple, una arteritis craneal, puede haber falta de sangre, hidrocefalia, problemas genéticos e insuficiencia del flujo sanguíneo. Y hay unas pruebas y exámenes que muchas veces su médico se los va a mandar, que podría ser una visión cromática, una tomometría, una de un examen de agudeza visual, un examen de reflejo, pupilar a la luz y examen físico ante todo por su médico. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las más llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que están en otras ciudades, en otros países, por favor comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico hcoral.com Ahí me informan de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros, me informan de qué enfermedad bio que le haya llamado la atención para comunicarse con nosotros. Y de las que hablamos en YouTube, no, no se olviden que ya nos están viendo en 222 países del mundo. Y me apunta todos sus síntomas, me escribe todo lo que usted sienta. Y me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico de algún especialista muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentra. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rosero, el organón de Hanneman, los policrestos, los semipolicrestos, el de terapia floral, el vademecu de la farmacopea homeopática, el de terapia neural, el de quiropraxia, el de la importancia linfática en la salud, el de auriculoterapia, el de irido-diagnosis, el de acupuntura china, el de moringa, el árbol milagroso de la eterna juventud. El de cómo es acervar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético que está próximo a salir en Amazon. Estando en el internet usted pone Amazon.com, luego pone libros en español y luego pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro, en contra del calentamiento del planeta, en contra de los incendios y las hambrunas. Saque copias de la revista, regáleselas a quien usted guste. Hágale saber el proyecto a toda su familia, a todas sus amistades. Y ante todo envíe este proyecto a todos sus correos por todas partes. Y hágale saber a todos los presidentes del mundo, a todos los ministros de educación, de agricultura, a todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta, a todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen la capacidad y el poder y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, campesinos, agricultores y a los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles y miles de millones de empleos. Tendrán trabajo por todo el mundo, enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto, la honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.